Vamos a ver, un perro de pelo negro, ahora dile a un chino que lo diga, un pelo de pelo negro, cuyo padre era de pelo blanco, se cruza con una perra de pelo gris, cuya madre era negra. Sabiendo que el color negro del pelaje domina sobre el blanco en los mazos y que en la hembra negro y blanco presenta el inciste en media, explica cómo serán los genotipos de las perras negras y tipo de ellos que pueden tener respecto a este consejo. Entonces, un perro de pelo negro cuyo padre era de pelo blanco, a ver, pie es negro y el padre es de pelo blanco, la única manera es esta, porque para los mazos es el mazo, ¿vale? Para los mazos es dominante y recesivo, en las hembras es mezcla, pero en los mazos es dominante y recesivo. Entonces, si el padre era de pelo blanco, la tenía que pasar por fuerza uno de estos, entonces si es negro tiene que ser uno dominante, para que sea negro. Se cruza con una perra de pelo gris, de pelo gris tiene que ser así. La hembra sí tiene mezcla, entonces esta hembra es, este mazo es negro, porque el negro domina, pero en las hembras como es mezclarse, esta hembra es negro. Y dice que la madre era negra. Si la madre era negra, la madre tiene que ser así. Porque si hubiera sido N mayúscula y N minúscula, hubiera salido N. La madre, para que sea negra, tiene que tener los codos en negro. Dice, explica cómo serán por lo mezcló, me va a salir N, N. N, N, este con este, este con este, este con este, y este con este. ¿Vale? Entonces, ¿cómo van a hacer? Ah, y no tenía un cuento el masilario. ¿El qué? El masilario. ¿Qué pasa? Vale, que tengo que tenerlo en cuenta. Y no me dicen cómo tengo que tenerlo en cuenta. ¿Cómo de a lo demás si hembra? Por ahí me dicen, vale. Es que no dicen maso o hembra. Es que hace otra fila igual, no dicen maso y hembra. Sí, en mi clase lo que hacemos es que, si fuera. Si fuera maso y si fuera hembra. Vale, vale. Esto nunca lo he hecho yo, la primera vez que lo hago. Entonces, si fuera maso, estos serían negros, ¿sí o no? Con toda la desgracia que tienen. Pero se llena mentada, yo sufro mis cambios. ¡Tú es cambios! 75% negros. Y un blanquito, un 25% blanquito. Y si son hembra, por 25% salen negras. Cuando hablan, mueven la cabeza así. ¡Ey tú, ¿qué eres? No hay gran no sé qué. Como en la serie. En cada día. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Y por qué hay gente de aquí que lo copia? ¿Por qué Shami que lo copia? No, por favor, no. No eres negra, no puede hacerlo. Por favor, no eres negra, ¿vale? No lo hagas. No. Tú has nacido en... ¿Cómo es? Los varios de estos de Ajecina. Tú has nacido en el rinconcillo. No lo hagas. No lo hagas. No eres negra. No ha nacido en el bronco, ¿vale? Por favor, se lo pido. Esa es la respuesta que me iba a dar, pues. 50% gris y 25% blanca. Blanquita. ¿Qué pasa, blanquito? No, no vayas todo el niño de donde viene. Y me pongo que cuando llegue al playground, ya verás tú, serás el blanquito. The old white boy, ya verás. Te vas a rodear. El chico viejo blanco. Y cuando me llegue el balón, te da cola de aceite. Se me va a quedar así. Como a Tarzan, el mono blanco. A ver, a ver. Me va a quedar así. ¡Ey, me! Que no, te mandaré un vídeo, tío. Te mandaré un vídeo. ¡Venga, rápido! Según lo que voy a hacer con Pau Gasol. Tengo el vídeo con Pau Gasol y el vídeo con los niggas. Niggas, ¿qué pasa? Niggas chocando. ¡Niggas, nada! ¡In your face! ¡No! ¡In your face! ¡También! ¡A ver!